¿Por qué velamos el peso justo en la comercialización de los productos? El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro recuerda que está vigente la Ley Municipal Nº 265, Ley Municipal para Promover el Peso Justo en los Mercados, Centros de Abasto y Ferias del Municipio de Oruro. La Unidad de Defensa al Consumidor efectuará controles mensuales a las balances de los comerciantes con el objetivo de brindar garantía a la población con peso justo en los productos que adquieran. Además, que la Unidad de Defensa al Consumidor promoverá el uso de balances digitales buscando un peso exacto al producto. Y si durante los controles se advierte la existencia de balances que no señalen correctamente el peso de los productos, estos serán decomisados de manera inmediata y en caso de reincidencia en el uso de balances que estén descalibradas o no señalen el peso correcto, serán pasibles sanciones pecuniarias al comerciante conforme al reglamento de la ley. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro